de clases y lo que estamos viendo, doctor Alan Humberto Soto. Buenos días del Hospital San José. Hola, buenos días. El regreso a clases sigue siendo un tema muy controversial. Todo depende de en qué momento de la pandemia lo estén diciendo. Yo sí era de la idea de que se podía haber hecho un regreso a clases varios meses de los que pasaron. Pero así como que poner una fecha exacta como el gobierno federal sin saber cómo vamos a estar y con la, digamos, cómo va la curva epidemiológica en la tasa de ascensos de casos de COVID y decir tal día vamos a entrar, pues yo creo que no son las condiciones adecuadas. Actualmente nos encontramos con un, digamos, importante aumento de casos de COVID desde hace aproximadamente cuatro semanas. Seguimos subiendo y esto todavía no sabemos qué tanto vamos a subir. Además de todas las modificaciones que deben de demostrar las escuelas de que se realizaron, poner ventilación adecuada, poner filtro cepa, poner medidores de CO2. O sea, todo eso se debe de hacer antes de decidir un regreso a clases en una fecha exacta. Si se cumplen todas las condiciones, pues se puede volver como en varios países que siempre tuvieron clases, ¿no? O sea, con sistemas híbridos, pero no en el peor momento de la pandemia. O sea, tenemos que ver que en verdad esté ya controlado esta ola de casos y luego ya hacer el regreso a clases y se cumplen las condiciones de seguridad para los niños. ¿Cuándo sería esto? ¿Cuándo lo ves esto? Pues al menos en agosto no creo que sea el mejor momento de volver, ya que pues ahorita los hospitales nuevamente tienen varios pacientes. En el DF dicen que ya no hay camas, Guadalajara no tiene camas. Todo esto, pues además tendríamos que considerar que estuvieran ya los papás con las dos dosis de vacunas, pero sobre todo que no esté otra vez que estemos, digamos, a la baja, como estuvimos en marzo, abril. Probablemente ahí sí era un momento para regresar a clases. Pero sobre todo eso, que se garantice la seguridad a los niños, que se garantice que cada salón va a tener una ventilación adecuada, que cada niño va a tener que dar un cubrebocas. Entonces, eso es un gran reto, digamos, para Secretaría de Salud y para Secretaría de Educación, sobre todo con garantizar las condiciones de seguridad. Garantizándolas, pues sí se puede volver. Pero si los van a meter a la misma aula sin ninguna modificación, pues es algo riesgoso. Entonces, tú dirías, ¿se debe modificar primero la infraestructura y adecuarla antes de volver? Sí, pues yo creo que para esto ya tuvieron más de un año para hacerlo, pero no sé que yo sepa, pues yo que sepa no se ha hecho nada, ¿no? No creo tampoco, al menos que la Secretaría de Educación nos diga lo contrario. Y más lo que estás, por ejemplo, aquí proponiendo. ¿Ni gradual? Entonces, ¿este año tú lo ves un poco probable? ¿Ni gradual? Cuando empiece a bajar otra vez los casos. Como te digo, pues marzo, abril, mayo, probablemente sí se podía volver a clases. Ahorita, julio y agosto, pues parece ser otra vez una tercera ola. Ya que empecemos a bajar, pues si esto es en septiembre, octubre, pues yo creo que sí se podría. Pero como repito, hay que garantizar que la escuela es segura para que el niño vuelva a clases. Y no podemos obligar, debe existir el sistema híbrido. Los niños que se quieran quedar en casa, los papás que no quieran que sus hijos vayan, pues que tomen clase, digamos, en línea. Pero si la familia decide que el niño vaya y toman todas las medidas, pues hay que dejarlos ir. Que sea opcional por eso, ¿no? Que no se le imponga a nadie. Así es. Si es que la autoridad tiene ese criterio. Porque estarás de acuerdo, va a llegar un nuevo gobierno y va a traer otro criterio, ¿eh? Yo no creo que se sostenga lo que está ahorita. Pues tendríamos que ver ya, a ver qué cambia, pero sí hay que modificar las aulas. Pues que nos pasen cómo está el reporte de aulas. ¿Cuál es el reporte que tienes de cómo está el sistema hospitalario sonorense, en el privado o público? ¿A cuál es la capacidad que estamos? La capacidad exacta no lo sé, pero sí hemos tenido, el hospital general ya modificó, digamos, su estructura para tener ahorita más atención de pacientes COVID. Y esto, obviamente, pues deja que las enfermedades de toda la vida, pues ahorita no se estén atendiendo otra vez. O sea, es un retraso de atención de otras enfermedades. El hospital, dicen, 14 del INSS, también tiene un aumento importante desde la semana pasada. También el hospital general y hospitales públicos, pues también van en ascenso. Pero la verdad, la mayoría de pacientes es gente que no tiene esquema de vacunación completo. Exacto. Entonces, esto es un llamado también para que la gente se vaya a vacunar. Que hay todavía en ese aspecto un gran pendiente. ¿Qué en medio de esta ola a los negocios y a la población abierta? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque de acuerdo a las modificaciones del semáforo, lo conveniente no es cerrar. ¿Estás de acuerdo? No se puede cerrar otra vez todo. No, no se puede cerrar, pero hay que garantizar igual lo mismo que las escuelas, ventilación. Los negocios yo creo que ya tendrían para tener medidores de CO2, poner filtro CEPA para ser más seguro para el cliente que llegue y que no tenga que cerrar. ¿Qué es el filtro CEPA? Filtro CEPA es un filtro que filtra aire como los que traen los aviones, digamos. Y esto tú lo colocas, existe de comprar los hechos ya completos o incluso hay modificaciones de que dice vamos a hacer un filtro EPA barato. Pero pues básicamente retienen las partículas volátiles, entonces detienen el virus. Y hay que estar cambiando el filtro para que pues esto siga siendo seguro y que respires un aire seguro. Bien, pues ahí está la recomendación. ¿Algo más que dices, Algarra, que no te haya preguntado? Sí, que la gente se vacune. La verdad es muy triste pues atender a un paciente en el hospital que esté pues arrepentido de no haberse puesto la vacuna porque se pensaba él que era inmune o porque estaba esperando otra marca de vacuna. Hay que vacunarnos con la que nos toque en el momento. Ya si después va a haber algún refuerzo en medio año, en un año, pues no sabemos. Pero pues de momento hay que ponerse la vacuna porque la verdad estas personas pues están arrepentidas y no podemos hacer nada en el momento. Bien, pues ahí está la información. Te agradezco mucho y estamos en contacto, Alan. Ok, nos vemos. Gracias, buenos días, Corti. Ya lo escuchó usted, los especialistas. Corti, vuelvo. ¿Qué ocurrió con este aterrizaje forzado el fin de semana por Aeroméxico? Tengo un testimonio.